La realidad nos sorprende cada día. De hecho, si miras ayer, seguro que algo que venías haciendo de forma rutinaria, aunque sea en una pequeñísima parte, algo cambió. Ahora, a las personas nos gustan los cambios y queremos que muchas cosas cambien. De hecho, por eso estás en mi canal. Sin embargo, cuando las cosas cambian, no nos gustan, porque nosotros no elegimos los cambios. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo adaptarte rápidamente a los cambios que tú no eliges. ¿Por qué hay que adaptarse rápidamente? ¿Por qué hay que progresar? Entonces, si te cuesta adaptarte a los cambios, este Happy Monday es para ti. ¡Hola! Soy Mariana Ferrari y hoy es Happy Monday, el mejor día de la semana para crearte una vida en la que te sientas feliz de participar. Y hoy vamos a hablar de esos cambios a los que nos cuesta adaptarnos. Y tenemos que empezar por entender que las personas, en gran parte, en esencia, somos animales. Y los animales son rutinarios. ¿Por qué? Porque en la rutina está la seguridad y está la supervivencia. Entonces, el animal busca ser rutinario. Ahora, los animales que han sobrevivido a través de los cientos de miles de años son aquellos que han sabido adaptarse. Son esas especies que fueron capaces de adaptarse. Por eso yo te hablo de adaptarte a los cambios que no eliges. Pero, por otro lado, el ser humano tiene una parte que es humana. No es todo animal, tiene una parte que es humana. Y esa es la parte que quiere los cambios, que desea el cambio. Que desea el cambio que uno elige porque sabemos que en el cambio está el progreso. Así que hoy vamos a combinar un poco de las dos cosas, tanto nuestra parte animal como nuestra parte humana. Y para adaptarnos a esos cambios, tenemos que usar algunas estrategias animales. Pero bueno, vamos con el tip número uno. Y el tip número uno tiene que ver con que primero uses tu parte humana, que es no actúes pasivamente. Mira, hay ciertos cambios que son posibles de cuestionar, por lo menos. Por ejemplo, en el trabajo te van a cambiar de posición y tú puedes demostrar lo que sientes, expresar lo que piensas. No puedes permanecer neutral ante un cambio que tú crees que no te beneficia. Porque si permaneces neutral, te vas a arrepentir toda la vida o durante mucho tiempo, por lo menos, de no haber dicho lo que sentías o lo que realmente creías que era importante para ambas partes. Esto en la pareja es igualmente cierto. O sea, uno no puede permanecer neutral. Mi tip número dos tiene que ver con que ante la inevitabilidad de un cambio, veas dónde está la oportunidad. Mira, hay cambios que nosotros no controlamos. De hecho, yo siempre creo que la vida nos da lo que necesitamos aprender. Así que muchas veces va a haber cambios que nosotros no controlemos, que no elijamos y que no nos gustan. Pero es en esos cambios donde tu actitud, mira la palabra que te voy a dar, tu actitud es la que te va a hacer salir airiosa de esa situación o de ese cambio. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Que tu actitud sea positiva ante el cambio y en lugar de hundirte por ese cambio, en lugar de sentirte frustrada o dolida o perdida, en seguida te hagas esta pregunta que todo lo va a cambiar y es ¿qué hay de bueno en este cambio? Cuando tú le preguntas a tu mente qué hay de bueno en este cambio, tu mente va a pasar de un modo de destrucción a un modo de construcción. Confía en ti y confía en que tienes la capacidad de resolver esos problemas o esos cambios que te vienen. De hecho, mira hacia atrás en la línea del tiempo y te vas a dar cuenta que antes has pasado por cambios que no habías elegido y sin embargo supiste resolver. Así que ante esos cambios pregúntate qué hay de bueno en esta situación. Y cada vez que te encuentres que tu mente va hundiéndose hacia por qué pasó esto, hacia la pena, hacia el victimismo, quítala de ahí y piensa qué hay de bueno en esta situación. Vas a ver que te va a ayudar a construir. Mi tip número 3 tiene que ver con que ante el descontrol, uno siempre tiene el control. A ver, las personas nos estresamos muchísimo cuando no tenemos el control de una situación y lo que pasa es que cuando tenemos cambios que son inesperados para nosotros, no tenemos el control de esa situación. Entonces, lo que tú tienes que pensar es que una persona se estresa mucho, por ejemplo, en una situación en un avión donde uno no sabe cómo esas máquinas hacen para volar, sin embargo, sabiendo que es el transporte más seguro sobre la Tierra, la gente le tiene miedo a volar. ¿Por qué? Porque no tiene el control, porque no es el piloto. Entonces, en los cambios puede que tú no seas el piloto o la piloto del avión o de ese cambio, pero sí hay una cosa que tú controlas y esa cosa eres tú. Tú puedes controlar cómo eliges sentirte ante esa situación. Entonces, aquí, en este punto también viene la filosofía y viene la actitud que tú tomes va a ser la que te va a llevar a progresar mucho más rápido. Si tu filosofía, por ejemplo, es como la mía, que es que siempre todo cambio es para mejor y si miramos para atrás en nuestra vida o en la historia, como te decía antes, vas a ver que todo cambio que en ese momento resentimos después, al final terminó siendo para mejor. Y la actitud está en pensar, ok, ¿qué es lo que puedo hacer con este cambio? ¿Cómo puedo elegir sentirme para salir de esto cuanto antes? Y acuérdate una cosa, las emociones controlan nuestras acciones y nuestras acciones controlan nuestros resultados. O sea que intenta controlarte a ti, porque lo más importante, en un cambio siempre eres tú. Y mi tip número 4 tiene que ver con el equivocado concepto de que algo es para siempre. Mira, la historia nos demuestra de que las cosas, por suerte, cambian. Hace muchos años, la esclavitud, por ejemplo, era lo normal. Por suerte, un día eso cambió y todo cambia. Y en este momento de nuestra vida estamos viviendo una etapa y una era donde el cambio es abismal y es tan veloz y es tan rápido que lo más importante es que te puedas adaptar a ese cambio y que empieces a asumir la filosofía de que nada es para siempre. En lugar de que todo es para siempre, nada es para siempre. Nada dura para siempre. Y de hecho, si tú tienes esa filosofía, entonces aquí va a mi segunda parte, que es aprender de cuando las cosas te salen bien. No esperes a aprender de cuando las cosas te salen mal. No esperes a recapacitar solamente cuando algo te sale mal, porque entonces, bueno, sí, vas a aprender, obviamente. Pero también hay que aprender cuando las cosas te salen bien. ¿Por qué? Porque en el momento en que algo te está saliendo bien es porque tú estás haciendo algo bien. Sea que tienes la pareja adecuada, el trabajo adecuado, las amistades adecuadas, la economía adecuada, algo tú estás haciendo para que eso te salga bien. No es suerte. El éxito no tiene nada que ver con la suerte, tiene que ver con lo que uno siente y con lo que uno hace. Entonces, en esos momentos o en este momento, si hay un área de tu vida en la que te va bien, estudia. Estúdiate. Piensa qué es lo que estás haciendo tú para que eso te esté saliendo bien. ¿Qué es lo que sientes en esa parte para que te salga bien? Esa es tu receta del éxito. Y entonces, aquí viene una invitación muy especial que te quiero hacer. Estamos en este momento abriendo las puertas a Resetea tu Vida, mi mejor programa de liderazgo personal. Y en este momento estamos ofreciéndote una miniserie gratuita de Resetea tu Vida, en la que hay uno de estos videos que te van a ayudar a desarmar tu mente y entender cuál es tu receta del éxito y cuál es tu receta del fracaso. Así que si todavía no estás en mi base de datos, si todavía no estás en mi email, ve a ReseteaTuVida.com, déjanos tus datos que te vamos a dar acceso a esta miniserie gratuita que es fantástica. Te va a ayudar un montón a entender estos cambios y sobre todo a sacar tu mejor versión. Bueno, y ahora cuéntame una cosa. ¿Te gustó este video? Si te gustó, ya sabes lo que tienes que hacer. Darle un me gusta y además suscribirte a mi canal si todavía no te has suscrito. Y no te olvides de las tres cosas más importantes. Ser simple, ser smart, ser super sexy. Y nos vemos en el siguiente episodio de Happy Monday.